Música Adorado sea Jesucristo, ahora y siempre Voy a compartir con ustedes un video de la Misa Carismática del Padre Pedro Núñez Es una misa poderosísima en sanación Voy a poner el link del video en la descripción Si ustedes quieren verla, ya saben dónde encontrarla Voy a compartir también por qué he experimentado el poder de dicha misa Yo tenía un trauma muy terrible Era una persona insegura y llena de temores Y asistí en 1993 al encuentro latino Y era el padre el que estaba celebrando la misa En esa misa yo empecé a sanar de ese temor Y mi esposo me trajo después el video Y yo la veía todos los días, todos los días veía la misa Y de buenas a primeras me di cuenta que yo no tenía miedo Que me sentía muy fuerte Gracias a la misa carismática Celebrada por el Padre Pedro Núñez Gloria, 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 gloria Da gracias al Señor Hermano, glorifica a Cristo, el Rey de Reyes Que viene a ti en esta tarde Con poder y con fuerza, con autoridad y con amor Gloria a ti mi Señor Gloria a ti mi Señor Bendito seas mi Dios Gloria a ti mi Señor Hermanos Aquí se siente la presencia de Dios Aleluya Aleluya Los cielos y la tierra están llenos de la gloria del Señor Pero este auditorium también está lleno de la gloria del Señor Aleluya Gloria al Señor Amén Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo